Un joven, un mujer, ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Mis hijas, ¿A qué deportista dejarías las llaves de tu casa? Ninguno, ¿Con qué personaje histórico te irías a cenar? Rodrigo Díaz de Vida, ¿Quién es el mejor compañero de habitación? Martín Cooper, ¿Qué superpoder querías tener? Vuelar, ¿A qué deportista te gustaría conocer? A Michael Jordan, ¿Cuál es tu mayor virtud? Cabezón, ¿Y tu mayor defecto? Cabezón, ¿A qué deportista le dejarías a tus hijos? A salud, creo bien, ¿Quién es el contacto más famoso de tu móvil? No tengo contacto ni un cabezón, ¿Quién es el musical favorito? Pronto, ¿Qué país quieres visitar? Sí, tiempo ¡Gracias! Cabezón, ¿Qué piensas son las noches donde плохо la stops con la creencialdecida? Pero también ol Electionban ha necesario que la segunda vez verde del equipo de habitación. No pero también te necesito. No te necesito. No te necesito. Los Santos Toまぁ existe. Santalah o Toro tú podía vivir. No te necesito. Sí, te necesito. Sí, te necesito.